Yo me levanto la mano. 15 a 20 años. Señorita, perdón. 15 a 20 años. Entre 15 a 20 años, muy bien. Ya ha sido así. ¡Ahora es un sitio! Es muy importante, la clave es eso, porque a veces decimos, papá, sí, hace 10 años cuando instalamos nos cobraban como 80 soles. Ahora estamos pagando 180, 230 soles. Exactamente la energía, lo que nosotros tenemos que llamar es un electricista. Un electricista para que revise la instalación eléctrica. Dígame, ¿no es recomendable usar el coca ahorrador? ¿Jobre? ¿Mercurio y? ¿Y plomo, correcto? ¿Quién es mercurio y plomo? ¿Cuál es la diferencia entre las tres luminarias? Señorita, no. Más que a la que te es todo, ¿no? Ya. ¿Perdueve? ¿De qué es el termo? De lo que no tenemos. Ya nadie, bueno, se perdieron el termo. ¡No! En el momento que ocurre un cortocircuito, el interruptor termomagnético corta la corriente en toda la casa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hay otra función más? ¿Sí? A los 32 amperios de edad. ¿Qué es el 32 amperio? El 32 amperio significa la tolerancia, el margen de corriente que va a poder permitir dejar pasar a la casa. ¿Por qué? Porque el técnico electricista puso una llave de 32, porque todo su sistema eléctrico solo aguanta hasta 32. No es cuestión de agarrar y meter uno de 40, uno de 60 y arreglo el problema, ¿no? Hay que ver si el sistema eléctrico tiene la capacidad para aguantar toda esa tensión eléctrica. ¿Sí? ¿Quién me habla un poco sobre el interruptor diferencial? ¿Qué es el interruptor? ¿Qué es el interruptor? ¿A qué te refieres con una falla de energía? Cuando hay un problema con los cables, ¿no? ¿Cuándo hay una fuga de energía? Cuando la energía se está yendo por otro lado, cuando el cable está chocando con el cable, ¿no? El pobre de adentro está chocando con el muro, cuando el cable está chocando con un tornillo, cuando una persona está tocando el cable... ¿Y cuando regala una foto? Sí. ¡Sí! ¡Che! ¡Gracias! ¡Wear en Atelier Metro!